Estamos en vivo y en directo. Con el respiro de las campanas de la Iglesia Católica, se pide quedarse en casa, ver por suyo a sus familiares. Mil disculpas. Bien. Entendemos los periodistas, también somos seres humanos y nuestro querido compañero y amigo Carlos Julio Grumendi ha tenido un pequeño quebranto. Al igual que todos, él también está afectado por todo lo que está sucediendo. Música 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 Música